El Señor quiso creer una mujer de gran belleza celestial La quiso adornar su alma de pureza sin igual De Dios nos trae paz, su corazón de misericordia lleno está, lleno está Toda la humanidad confiada y entregada de verdad Sus manos que acarician la vida con ternura materna Sus ojos que reflejan el camino que nos guía La paz, la paz Ella es puerta del cielo En su abrazo es que yo encuentro consuelo Es mi madre, mi vida, mi suelo Y con ella yo he de llegar Ella es puerta del cielo En su abrazo es que yo siento consuelo Es mi barco, mi vela, mi anhelo Y con ella yo he de llegar Donde mis sueños están Los ángeles presentan Los nudos que ella puede desatar María humilde sierva Tan llena está de gracia para derramar Sus ojos que reflejan el camino que nos guía La paz, la paz Ella es puerta del cielo En su abrazo es que yo encuentro consuelo Es mi madre, mi vida, mi suelo Y con ella yo he de llegar Ella es puerta del cielo En su abrazo es que yo siento consuelo Es mi barco, mi vela, mi anhelo Y con ella yo he de llegar Donde mis sueños están 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 Gracias.